¡Hola! Soy Pastor Timoteo, autor de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos, aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos a nuestro mensaje bíblico de la semana. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra. Oigan, dicen que uno de los exámenes más difíciles de pasar es el examen de abogacía aquí en los Estados Unidos. Si uno quiere ser abogado aquí en los Estados Unidos, uno tiene que pasar este examen de abogacía. Muy difícil. Para pasar este examen uno tiene que aprender y casi memorizar más de 500 leyes. Estamos hablando de más de mil páginas que uno tiene que estudiar y prácticamente memorizar para pasar este examen. Dicen que a media una persona tiene que estudiar por más de 400 horas para pasar el examen. Y muchos estudiantes batallan mucho, se luchan y se esfuerzan y tienen problemas. Entonces hay ayudas, hay videos en YouTube que ayudan a los estudiantes, les dan tips para ayudarles a memorizar estas leyes y pasar el examen de abogacía. Muchos estudiantes tienen que tomar el examen dos o tres veces. También los cristianos nos esforzamos por aprender leyes y no solamente aprender leyes, también obedecerlas. ¿Y de qué leyes estamos hablando? Pues las leyes de Dios escritas en la Santa Biblia. ¿Cuántas son? ¿Cuántas leyes de Dios hay? Pues uno piensa en los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos son solamente un resumen de la ley de Dios. La verdad es que hay cientos de aplicaciones de las leyes de Dios. En el Nuevo Testamento hay 1050 mandatos. Uno piensa en los libros de Proverbios y Ecclesiastes y en estos dos libros hay cientos de aplicaciones de las leyes de Dios. Y uno dice, pues ¿cómo podríamos como creyentes en Jesús aprender tantas leyes para poder llevarlas a cabo y ponerlas en práctica? Pues tenemos ayuda, no de un video de YouTube, sino de la Biblia. La Biblia nos da una ayuda, un tip para poder captar mejor lo que Dios quiere en los mandamientos. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra. Estoy leyendo del libro de Romanos. Dice la palabra de Dios. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Todas las leyes de Dios se pueden resumir en una palabra, un concepto. Amor. Si amamos a Dios perfectamente, si amamos al prójimo, pues estamos cumpliendo con las leyes de Dios. Y tiene sentido. Vamos a pensarlo. Si yo no cometo adulterio, estoy amando a mi esposa. Si no robo, estoy amando. Si no mato, o odio, o me enojo, o guardo rencor, estoy amando. No es cierto. Si demuestro compasión y generosidad, estoy amando. El amor es el cumplimiento de la ley. Si una persona pudiera demostrar amor perfectamente en cada situación de la vida, estaría obedeciendo todas las leyes de Dios perfectamente. Esto es lo que Dios quiere y exige de nosotros. Amor. Vamos a volver a pensar por un poco más en este examen de abogacía aquí en los Estados Unidos. En el estado de Nevada, para pasar el examen de abogacía y conseguir tu licenciatura para ser abogado, tienes que pasar con 75%. Tienes que contestar 140 de 200 en el examen, 75% y pasas el examen de abogacía y consigues tu licenciatura y ya eres abogado aquí en el estado de Nevada de los Estados Unidos. Así uno entra en la carrera de abogacía, ¿verdad? Tienes que pasar, 75%. Muchas personas tratan de obedecer los mandamientos de Dios para pasar el examen de Dios y entrar en el cielo. Pero hay un problema con esta creencia y esta forma de pensar. Porque para pasar el examen de Dios y así entrar en el cielo, Dios no requiere 75%. Dios requiere 100%. La Biblia dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Dios exige que obedezcamos todas las leyes de Dios, las leyes de amor, cada segundo de cada día de nuestras vidas. Y la Biblia dice que si uno obedece toda la ley de Dios, pero falla en un solo punto, una vez, estamos bajo la condenación de Dios. Entonces, si no cumplimos todas las leyes de Dios, si no sacamos un 100, pues no ganamos el cielo, más bien nos merecemos la condenación eterna en el infierno. Entonces, uno podría pensar, pues, si no puedo hacer lo que Dios exige, si no puedo ser perfecto y obedecer sus leyes de amor perfectamente, mejor ni intento, mejor ni me esfuerzo. Es mejor vivir como me da la gana, si no puedo cumplir lo que Dios exige. ¿Por qué, entonces, los cristianos nos esforzamos por obedecer las leyes de Dios, si no podemos cumplir perfectamente como Dios exige en la Biblia? La respuesta a esta pregunta es una persona. Hubo una persona que vino a este mundo y vivió perfectamente, obedeció todas las leyes de Dios. Cada segundo de cada día de su vida, perfectamente. Sacó un 100. Él siempre demostró amor perfecto en cada situación de su vida. Y esta persona fue una persona muy especial. Es nuestro Salvador, Jesucristo. Y cuando Jesús vino para acá y vivió perfectamente, no lo hizo solo para presumir. No lo hizo para romper un récord de comportamiento humano. Él vino y vivió perfectamente, obedeció cada ley de Dios perfectamente para salvarnos de nuestros pecados. Y también obedeció el mandato de su Padre de ir a la cruz para pagar por todas las veces cuando no hemos obedecido las leyes de Dios. Cuando no hemos mostrado amor perfecto al prójimo. Y la Biblia dice que si creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios nos mira como si fuéramos perfectos. Quedamos limpios y justos ante Dios. Y las puertas del cielo están abiertas. Mira, no vamos a entrar en el cielo por nuestro amor a Dios. No, vamos a entrar en el cielo por el amor de Dios hacia nosotros, demostrado en la persona de Jesucristo. Mira, cuando Él murió en la cruz, esto fue el acto de amor más grande en la historia de la humanidad. La Biblia lo dice aquí, estoy leyendo de Juan 15, dice la palabra, Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Si creemos en Jesús, quedamos a salvo. Dios nos mira como si fuéramos perfectos. Quedamos perdonados. Y el cielo está, pues es una realidad. Es una certeza. Mis hermanos, no hay amor más grande que esto. La Biblia lo dice. El amor de Dios es tan profundo, tan ancho, tan alto, tan grande. El amor de Dios nos ha salvado. El amor de Dios nos da esperanza, esperanza eterna. Esto me da ganas de echarle un grito a Dios. De gritarle, gracias Jesús. Te amo Jesús. Pero mis hermanos, podemos gritarle, te amo Jesús y muchas gracias Jesús, con la vida entera. Demostramos nuestro amor y nuestro agradecimiento a Jesús con la vida entera. Obedeciendo sus mandamientos. Como dice aquí, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Oigan, no obedecemos los mandamientos. No amamos al prójimo para ganar la entrada al cielo. No. Obedecemos los mandamientos de Dios. Amamos al prójimo porque ya hemos entrado en el reino de Dios. Y ya tenemos el cielo ganado por Cristo. Obedecemos los mandamientos. Amamos para decirle a Dios, yo te amo. Muchas gracias. Como dice la palabra, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y eso es lo que hacemos en la vida. Queremos guardar los mandamientos con la vida entera. Ahora son muchas leyes, ¿verdad? Son muchos mandamientos. Ahorita estoy leyendo el libro de los proverbios y digo, ¡ay! Tantos versículos con tantos mandamientos. ¿Cómo puedo aprender tantos? Pues no tenemos que recordar todos. Solo uno. Amar. Que Dios nos lleve todos los días. Que nos motive. Que nos dé la fuerza de amar. Como Dios nos ha amado en Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Gracias. 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 Gracias.